¿Cuántos baños hay en su casa? No tenemos baño, cagamos en bolsa. ¿Cuántas habitaciones hay en su casa? Tan solo una, la cual comparto con mis 19 hermanos. Éramos 20, pero uno se murió porque se empezó a comer el mismo. ¿Cuántos viven en tu casa? 59. ¿Tienes padres? Hijo, ya está la comida. Espera, vieja, ahorita voy. No tengo padres, me han abandonado. Soy huérfano con mis 19 hermanos. Ya está.